Nuestro proyecto nos planteamos aplicar el INN a la farmacia ambulatoria debido a los largos tiempos de espera y a las colas que se nos formaban en un espacio totalmente inadecuado para la espera de los pacientes. Lo primero que hicimos fue un análisis de la situación y aquí veis que nuestros principales clientes son los pacientes que vienen a buscar tratamiento antirretroviral, seguido por los pacientes oncohematológicos y los pacientes de nefrología. Hicimos un análisis de todas las dispensaciones que habíamos tenido durante una semana y vimos que fueron unas 1.700 dispensaciones correspondientes a 1.300 pacientes, de los cuales 1.000 sí que eran pacientes presenciales, pero había 229 dispensaciones que eran a hospitales de día y 44 a centros de diálisis. De los pacientes que venían presencialmente, más o menos un 60% venían de la visita médica y un 40% no venían de la visita médica en ese día, con lo cual eran pacientes que potencialmente eran agendables. Aquí tenéis una gráfica de la afluencia de pacientes por día y, como veis, a partir de las 10 de la mañana, más o menos, la afluencia ya nos desbordaba hasta prácticamente la hora en que cerrábamos, porque el horario de la ambulatoria era desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media, con lo cual era muy difícil poder repartir los pacientes bien y que no hubiera acúmulos. Y, bueno, lo que os comentaba del espacio de espera, la sala de espera solo teníamos 10 asientos, había personas sentadas en el suelo y en los pasillos, es un paso de mercancías, además, y la sala no estaba aclimatizada. Aquí tenéis el análisis de los pacientes que esperaban más de 30 minutos para ser atendidos. Nos movíamos en unos porcentajes entre el 25 y el 35% de los pacientes que esperaban más de 30 minutos solamente para recoger medicación. Y, además, la sala de espera estaba sobreocupada, o sea, había más de 10 personas, el 77% del tiempo. La herramienta que nos ayudó mucho es el ValueStreetMap. Aquí veis, bueno, los diferentes, cómo se desglosa todo el procedimiento, y los puntos rojos serían todos los procesos que se podían, que encontramos puntos de mejora. Y las principales acciones de mejora que hemos implantado, bueno, mejorar la señalización, porque también la farmacia está un poco escondida, y había pacientes que encontrábamos que se perdían. Entonces, aquí, bueno, veis en el banner que hay en la entrada, que antes solamente abajo estaba señalizada la cafetería, y que ahora también está señalizada la farmacia emulatoria. Y, bueno, cuando el paciente baja al sótano, pues esto es lo que se encuentra, que no es un espacio idílico, pero antes solamente veía esto, no tenía ni idea de dónde estaba la farmacia, ahora hemos puesto un cartel luminoso, con lo cual, aunque el espacio no sea el más adecuado, por lo menos el paciente es capaz de identificar dónde está la farmacia emulatoria. También, aunque la sala de espera tampoco es la sala de espera más adecuada, hemos puesto otra fila de sillas delante, con lo cual tenemos aquí seis sillas más, y además en el pasillo central, que los habréis visto si vais al comedor, pues hemos puesto otra fila de sillas más. Y, bueno, la principal acción ha sido aumentar el horario de atención hasta las ocho de la tarde, con el objetivo de disminuir las aglomeraciones durante los horarios de máxima actividad de visitas médicas, que serían de diez a dos. Además, dar servicio a algunos hospitales de día y a algunas consultas que están visitando por la tarde, y estos pacientes tendrían que venir al día siguiente a recoger la medicación. Y, por otro lado, para facilitar un poco la vida de los pacientes, que teníamos muchísimas quejas de pacientes que les coincidía con el horario de trabajo. Hay muchos pacientes que tienen que venir cada dos o tres meses a recoger medicación, y les interfería con su rutina. Bueno, otra opción de mejora que nos planteamos era que si citábamos a todos los pacientes, conseguiríamos, pues, aplanar la curva. Esto intentamos ponerlo en práctica, lo que pasa es que no tenemos suficientes recursos administrativos, con lo cual actualmente solamente estamos citando a los pacientes por la tarde. Y, bueno, hemos puesto unos carteles muy lean, en color verde por la tarde, para que el paciente sepa cuándo tiene que venir, si no quiere esperar. También tenemos, bueno, un número de teléfono directo y un e-mail, donde el paciente puede enviarnos un e-mail para que le gestionemos la cita. Y otra acción bastante importante fue establecer un circuito alternativo de dispensación a hospitales de día y diálisis, que antes hacíamos las mismas personas y, además, durante el tiempo en el cual se estaban atendiendo a pacientes. Lo que se ha hecho es cambiar el horario de uno de los técnicos para que de 8 a 9 se dedique a preparar, bueno, casi todas las preparaciones de hospital de día. Y para esto sí que hemos pedido la colaboración de todo el mundo y la verdad que muchas gracias a todo el mundo por haber también desde los hospitales de día, haber cambiado su manera de gestionar. Lo que hacemos es que trabajamos con una previsión de 24 horas, nos bajan el día anterior todas las recetas de los pacientes que está previsto que vengan al día siguiente. La medicación la prepara el técnico de 8 a 9, de manera que no hay interferencias con el robot, porque toda la medicación la tenemos guardada en un robot, está robotizado, con lo cual muchas veces en el horario de máxima afluencia de pacientes, al final el robot es lo que hace que vayas más lento porque tienes que esperar a que te caiga la medicación. De esta manera se consigue gestionar mejor también la automatización del robot. Y bueno, después se factura la medicación por parte de una data manager durante esa misma mañana y si hay alguna devolución, pues así a finalizar el día se hace una nueva entrada al stock y se hace un retroceso de lo que se ha facturado. Y bueno, aquí tenéis los resultados. En los primeros meses hasta junio-julio, nos movíamos entre un 25 y un 35% de pacientes que esperaban más de 30 minutos para ser atendidos. Aquí fue cuando empezamos a implantar el DIN, que diréis que ha pasado, porque casi duplicamos y triplicamos los tiempos de espera, pero es porque empezamos a citar a todos los pacientes. Entonces, como no teníamos suficientes recursos administrativos, lo que hacíamos era que la persona que atendía al paciente se encargaba de darle la siguiente cita, ya fuera el técnico o fuera el farmacéutico. Con lo cual, pues se suponía unos minutos más de atención al paciente que no teníamos y en vez de conseguir bajar el tiempo, lo que hicimos fue duplicar y casi triplicar los tiempos de espera. Hace un mes o así que ya solamente estamos citando los pacientes que vienen por la tarde. Por la tarde solamente tenemos un técnico y un administrativo hasta las seis. Entonces, sí que tenemos que saber qué pacientes van a venir porque no hay mucho margen de maniobra. Y lo que estamos haciendo es dar cita solamente por la tarde. Y con esto, pues con todas las acciones que os he comentado, hemos conseguido bajar hasta un 12. Ahora mismo, cuando hice la gráfica era un 12, ahora es un 10% de pacientes que esperan más de 30 minutos. El objetivo que nos habíamos marcado era el 5%. Quizás era demasiado ambicioso, pero bueno, todavía estamos en procesos de mejora. Y bueno, comentaros lo que han dicho mis compañeros, que yo presento los resultados, pero que esto es un trabajo en equipo. Esta es una foto de una de las sesiones de trabajo. Y muchas gracias. 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 Gracias.